Bien valioso porque se ve la participación y la disposición que tienen los compañeros comerciantes de estar activados en este modelo que es un modelo de alianza, un modelo que viene a fortalecer la economía de Chinandega. Lo que queremos es la participación, hacer todo bonito, programar bien esas ferias navideñas. Este es un encuentro positivo, primer gobierno municipal y delegado del gobierno que tenemos que estamos coordinando en conjunto con los comerciantes y las alcaldías esta noche de compra. Un evento festivo que realmente sea beneficioso para el pueblo de Chinandega y nosotros por supuesto como Caruna estamos siempre anuentes a participar en estas actividades en pro de las beneficios.